En alguna de las grandes concentraciones en el Zócalo, podría haberse incitado a la gente a lanzarse contra edificios o sitios simbólicos, como el Palacio Nacional en esta ciudad. Quien lo hubiera hecho, habría cometido no sólo un acto de inmensa irresponsabilidad, sino un verdadero crimen, por si hubiera pagado un altísimo costo en sangre y represión, ya que sin un movimiento preparado y bien articulado en todo el país, con el que no se contaba y nunca se pretendió organizarlo, sólo se hubiera logrado, además de una gran masacre, dar paso a un régimen más arbitrario y represivo que el que se tuvo, y se hubiera perdido la oportunidad de impulsar la organización política de la gente y los cambios en la vida político-electoral que desde entonces se han alcanzado. Congratulémonos de que Felipe de la Mata nos esté entregando esta su primera novela y esperemos la siguiente.